Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda y estamos enfrente al monte pico y ahí vamos a entrar Sí, este es un cementerio Sí, en el mundo Pokémon también hay cementerios y en los cementerios habitan los Pokémon de tipo fantasma como este chupers de aquí Vamos a usar un garra metal ya que arañanza no le afecta por una razón Por obvias razones, es tipo fantasma y los ataques de tipo normal no les afectan Tanto los de tipo normal como los movimientos de tipo lucha no le afectan a los de tipo fantasma Ahí podemos salir a la parte exterior del monte pico y ahí es donde vamos a ir Y ahí conseguiremos un objeto La MT 48 intercambio Este MT sirve, este movimiento sirve para intercambio, como su nombre indica, intercambio de habilidades Sería perfecto para usarlo en Slaking para cambiar su habilidad por la de ausente Para que pueda atacar en todos los turnos que quiera No dejar un turno en reposo ni nada por el estilo Y es lo que es Slaking se conoce como el rey de la pereza, como lo dije en el capítulo donde nos enfrentamos al Al padre del protagonista, Norma Y ahora sí, vamos a ir buscando Aquí también hay objetos ocultos Un éter máximo, por ejemplo, está en esta lápida Y también hay niebla Una Ultra Ball Que no me hace falta porque no voy a capturar ningún Pokémon Aparte de los que tengo Ah, quizás sí, porque como dije antes Me encantaría capturar un Corphish Listo, ya tengo todos preparados Ahora sí, vamos a entrar A la otra parte del monte pico Ah, qué mala suerte tienes Si hubieras venido antes, te habría tocado luchar contra el Equipo Magma Pero te ha tocado con nosotros y no somos tan enclanques como ellos ¿Quieres apostar? Llegó el momento de la batalla contra el soldado del Equipo Aqua El soldado del Equipo Aqua Un buen aponente para... Bueno Ah Creo que me precipité un poco las cosas ¿No creen? Menos mal que somos tipo roca Y no es muy eficaz el ataque de tipo normal Pero recibimos daño extra por culpa de la piel tosca Vamos a curar a Geek House por si las moscas Más vale prender que curar Nunca es justo Nos baja la velocidad Vamos a usar el golpe roca Y acabamos con Carbaña Aunque recibimos daño residual por la piel tosca Y guardamos al soldado del Equipo Aqua Ah, lástima que no se tocara primero con el Equipo Magma ¿Decían? No se supone que no son tan enclanques como el Equipo Magma Bueno Ya me he enfrentado al Equipo Magma Y también tampoco no son tan buenos oponentes como decían No Por aquí nada Ah, un Zinc Genial Vamos a usarlo en Geek House Para aumentarle su ataque Su defensa especial Sus puntos de esfuerzo De defensa especial No, parece que no hay nada más por aquí Voy a explorar por acá también A lo mejor puedo encontrar objetos No Tampoco Veamos por aquí Por aquí Por aquí tampoco Tampoco Nada por aquí Y ahora sí Me marcho Un momento Por aquí no No Vamos a seguir Aquí no hay nada Y ahora sí A los niñatos del Equipo Magma Se han adelantado Hay que ponerse las pilas Vaya, vaya Un momento Ya me acordé que Un resulta le había avisado A Silvina Sobre que el Equipo Magma Se va al Montepisco Y ya entiendo la razón por la cual Se adelantaron Mientras Mientras Los del Equipo Agua Estaban ocupados Con los del Instituto Meteorológico El Equipo Magma Se han adelantado Y derrotamos a Suba Y derrotamos el Equipo Agua Creí que eras parte del Equipo Magma Y que volvíais Atrás por algo No soy del Equipo Magma Pero tampoco soy del Equipo Agua Como que ambos Hay una guerra civil entre el Equipo Magma Y el Equipo Agua Pero Ambos lados nos confunden con el del Y el otro Ambos bandos Tu Te hemos visto en el Monte Cenizo Si no perteneces a ninguno de los dos equipos Que estas haciendo aquí Ah ya se Querias entrar en el Equipo Magma Pero no te dejaron Pues no te pienses que vamos a dejar entrar En el Equipo Agua Al fin y al cabo que ni quería Meterme al Equipo Agua Ah Por cierto Como que entre Las Peleas entre el Equipo Magma y Agua Son Vivo Que hable reflejo De la pelea Que De la rivalidad De Brodon y Kyogre Vamos a usar Golperoca en Puchena Y recurrente En Welmer Me imagino Que Tu adaptación Se convertiría En Serio Daru Bueno Como que Daru Aguanta muy bien Es Super Resistente A los Ataques De tipo Agua Hora de Cambiar A Daru Si El ataque Físico Lástima que Esté Encerrado Un Torbellino Un Segundo Puedo usar Un Movimiento Un Objeto Que Cure La Confusión La Vaya Vaya Kaki A Daru Pero Ya no Está Confuso Tiene Un Ataque Aumentado Aunque Eso No Importa Un Momento Ah Si Ya Hemos Delotado Ese Puchena Y Ahora Sigue Wilmer Un Carbeña Ese Wilmer Nos Tiene Apresionados Vamos A usar Golpe Roca Y Que Daru Aprovechando El Busteo Por Provocado Por El Contoneo Vamos A usar La Adaptación Que Se Conviste En Rapidez A ver Que Tal Fuerte Es Ah No Es Suficientemente Fuerte Oh Oh Voy a Cambiar A Geekhouse A Este Si Lo Puedo Cambiar Oh Bueno Menos Mal Que No Le Hizo Focus A Geekhouse O Si No Podría Sobrevivir A Ver Si Si Bueno No se Llega A Si Mismo Pero Recibe Daño Residual Por Culpa De La Fiel Tosca Vaya Vaya Parece Que Daru Están Problemas Voy a Cambiar A Valiente Y Que Daru Ya Va Darle Golpe De Gracia Con La Con Con El Recurrente Esto Esta vez Si No Va A Sobrevivir Vamos a ver Ser Will Mercy Que Dio Problemas Que Le Hizo Mucho Daño A Geek Si Encima Lo Confunde Menos Mal Que No Se Dio A Si Mismo Aunque Recibió Daño De Residual De De La De La De Piel Tosca Vamos A Colocada Garde Mismamente Imagino Que Daru Podría Recibir Un Ataque A La Es Subar Veamos Si Valiente Es Capaz De Derrotar A Subar Si No Cambie Por Precaución Más Que Nada Y Derrotamos Al Equipo Aqua Oye Si Quieres Fastidiar Alguien Mejor Que Ser Al Equipo Magma Ya Lo Estoy Haciendo Si Tanto Quieres Entrar En Equipo Aqua Algo Se Podría Hacer Y Ahora Si Vamos A Mis Pokémon Mira Como Están Mis Pokémon Bueno Voy A Curarlos Por Si Las Moscas A Lo Mejor Me Vaya A Enfrentar Aquiles Y Listo Magno Del Equipo Magna Se Han Adelantado Pero No No Está Todo Perdido La Esfera Roja Del Monte Peco Está En Nuestras Manos Veo Que Ambos Se Confundieron De Se Quirocaron De Esferas Lo Sabían Uno Cogió La Esfera Azul Que Es Para Kyogre Y El Otro Y Es Aquiles Escogió Cogió La Esfera Roja Para Para El Groudon Si Guau 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 Por fin Podremos Hacer En Realidad Nuestro Objetivo Final Muy Bien Equipo Retirada Oh No No Puede Ser Verdad Se Han Llevado Tanto La Esfera Azul Como La Esfera Roja No No Puede Separar Una De La Otra Las Esferas Deben Permanecer Unidas ¿Cuál Será La Intención De Esa Gente Que Quiere Hacer Con Las Esferas Uff Ni Idea Ya Se Primero Vino El Equipo Magma Para Llevarse La Esfera Azul ¿Verdad? Pues Con Las Presas Debieron De Olvidarse De Esto No Puede Ser De Otra Manera En Cualquier Magma Supongo Que Ya Sé Donde Estarán Los Del Equipo Magma Por Eso Voy Enseñarle La M De Vuelo A Valiente Si Me Tocará Que Quitarle El Ataque Rápido Pero Es El Precio Que Hay Que Pagar Vamos Con Vamos A De Prioridad Pero Valdrá La Pena Y Ahora Si Como Ya Tenemos La Medalla Pluma Podemos Ir A Usar Vuelo Y Nos Dirijimos Bueno Primero Como Ya Tenemos La Bici Acrobática Vamos A Ir A Pueblo La Alcalda Después Nos Dirijimos Al Desfilaro Pero Antes Voy A Curar Nuestros Pokémon Sé Que Los He Curado Con Las Hiper Pociones Pero Mejor Tener Que Lamentar ¿No Creen? Aunque Me Tocará Que Volver A Ir A Ciudad Alborada Con Vuelo Pero ¿Qué Se Le Va A Hacer Tal Vez Haya Un Corte Una Vez Que Haya Terminado Nuestro Cometido Ah Bueno Nada Mejor Ah Bueno Aprovechando Que Vamos A ir Por El Objeto En Cuestión No No Se Por Que No Lo Pille Antes Pero Bueno No Pasa Nada Y Ahora Si Vamos Al Teratérico No Era Como Lo Tenía En Mente Pero Vale Da Igual La Animación En Tanto En Tanto Esta Versión De Game Boy Advance Como En La 3DS Son Diferentes Me Imagino Que Por Las Limitaciones Gráficas Que Tenía La Game Boy Advance A La Diferencia Gráfica Y Ahora Si Vamos A Ir Aquí Oh Se Diría Que Esta Roca Estaba Temblando Ante Signo Magma Esos Reclutes Del Equipo Magma Son Unos Descuidados Pero Bueno Esto Me Dio La Oportunidad De Entrar En Su Guaridad Así Que Vamos Para Adentro Estamos En La Guarida Magma Y Si Creo Que Si Concuerda Mucho Con El Nombre La Guarida Magma Está Dentro De Un Volcán Ups Me Quiero Que Botón Me Quiero Que Es Malo Vamos A La Pistola De Agua Me Ha Salvado Me Salvo La Vida Eso Estuvo Cerca Vamos A Fuerza Maku Haz Lo Tuyo Y Ahora Si Ups Ahí Bien Aquí Nos Toparemos Con Puros Geodudes Por Suerte Geocaos Conoce Pistola De Agua Me Encantaría Usar Repelentes Si Voy A Usarlos Para No Tener Que Comernos Las Batallas Pokémon Cada Vez Que Vamos A Pasar Vamos A Un Repelente Hace Tiempo Que No Usaban Repelentes Verdad Bueno Nunca Los He Usado Más Bien Vamos A Explorar No No Nada Por Eso Digo Y Mira Con Quien Nos Encontramos Con Un Recluta Del Equipo Magma Nuestro Nuestro Líder Nos Dijo Que Cavar En El Monte Cenizo Y Eso Hicimos Cavando Cavando Y Nos Encontramos Con Algo Absolutamente Alucinante Que Que Era Te Lo De Si Me Ganas Veamos Si Es Contra Un Recluta O Contra El Administrador Recluta Puchiena Contra Gihauz Vamos Al Golpe Roca Ups Y Dejardamos A Puchiena Con El Golpe Roca Y Gihauz Aumenta Nivel Y Dejardamos Al Equipo Magma Art Me Has Ganado Me Has Ganado Vamos A Cambiar De Pokémon Valiente Va De Cabezado Wow Y Si Si Que Si Que Vamos Vamos A mirar Aquí A Explorar Wow Por Pura Casualidad Nos Tapamos Con Los Reclutas Del Equipo Magma Magma Dos Pies Quietos No Esperarás Que Cierre El Pico Dejen Que Te Pides Por Tu Cara Bonita Equipo Magma Llegó el Momento Que Valiente Se Luzca Estranaría el Vuelo Pero No 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 Me Interesa De Atmos A Nomel Y Ganamos De Atmos El Equipo Magma Vale Vale Me Rindo Y Esto Pero Vamos A Ver Los Únicos Que Pueden Entrar Aquí Son Los Miembros Del Equipo Magma Pues Y Tú No Llevas Un 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 Equipo Magma Te Has Levantado Mis Sospechas Te Voy a Apart Telo Bueno Eche La Culpa Al Recluta Que Se Le Ha Olvidado Su Símbolo Magma En El Monte Pírico Si No Fue A Por Ese Descuido No No Lo Hubiera Conseguido Y No Me Hubiera La Gave Para Entrar A Su Guardina Bueno Olvidé Que Como Me Tiene A Uso Intimidación Voy a Cambiar A Valente Aunque Ya Le Aumento El Ataque Físico Para Así Y Una Uy Vaya Y yo Que Quería Usar Adaptación Pero Bueno Acabamos Con Este Fuchiena Digo Con Este Maitiena Y Sale Pa Pintura Y Tratamos Al Equipo Magma Ay 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 Me Has Machacado El Orgullo Y Ahora Si Vamos A Seguir El Repelente Ha Dejado De Hacer Efecto Vamos A Usar El Super Repelente Por Si Las Moscas Y Luego Me Luego Iré a Buscar A Comprarme Unos Repelentes Para Si Y Ahora Si Bueno Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Si Les Gusto No Deben Darle Un Poke Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego